hola a todos bienvenidos a mi canal de nuevo en este vídeo os voy a decir qué podemos hacer si el mando del fire tv stick deja de funcionar imaginar que ahora por ejemplo queréis ver una serie encendéis la televisión se enciende el fire tv pero resulta que el mando no va entonces claro si es una cosa que tenéis tiempo ahora vamos a seguir una serie de pasos para ver qué podemos hacer para que el mando vuelva a funcionar pero si queréis hacer una cosa rápida porque igual pues queréis ver una serie no tenéis mucho tiempo o habéis quedado con alguien para ver una película o es claro no te vas a poner ahí a mirar el mando si funciona si no funciona tal y cual entonces antes de hacer nada con el mando hay otras dos opciones que podemos utilizar para poder manejar el fire tv de una manera súper sencilla la primera de todas es utilizar directamente el mando de la propia televisión este es el mando de la tele lg como podéis ver y simplemente con las propias flechas del mando yo puedo manejar el fire tv simplemente pues eso vamos para arriba para abajo izquierda derecha le damos al botón ok funciona todo o sea que ya veis que realmente es muy sencillo de manejar y es exactamente igual que el mando del fire tv vale entonces esta es la primera opción que podemos utilizar si lo necesitáis hacer en el mismo instante y no tenéis tiempo que perder intentando volver a configurar el mando esto es la mejor opción otra opción que tenemos es utilizar la aplicación de fire tv para el móvil con esto lo mismo vamos a poder ir manejando lo que sería la aplicación como podéis ver simplemente pues nos salen aquí lo que sería los controles tenemos todo para tirar para atrás para ir al home para ir hacia adelante hacia atrás play pausa o sea vamos a tener todo incluso tenemos el icono para activar el asistente de voz o sea que tenemos aquí todas las funciones del fire tv pero en lo que sería la aplicación del móvil o sea que esto sería la segunda opción que tenemos si queremos hacer alguna cosa rápida ya os digo o sea si necesitáis ponerlo en el instante y no podéis esperar a configurar el mando esas son las dos opciones que tenemos ahora vamos a ver lo que podemos hacer con el propio mando del fire stick para que funcione la causa más importante de que el mando deje de funcionar es que se ha quedado sin pilas o las pilas están ya muy viejas y no le dan la suficiente energía al mando para funcionar hay que tener en cuenta que este mando funciona a través de bluetooth entonces claro necesita un poco más de potencia de las pilas que los típicos mandos de radiofrecuencia de infrarrojos que normalmente pues tú le enfocas hacia el aparato y ya está entonces en este caso lo que vamos a tener que hacer simplemente después quitar las pilas poner unas pilas nuevas y ya está entonces eso sería la primera opción cambiamos las pilas y ya pues probamos a ver si el mando funciona o no funciona vale entonces eso sería la primera opción eso ya os digo que 90% de las veces que el mando falla va a ser por esa razón pero si aún así cambiáis las pilas y el mando sigue sin funcionar puede ser porque el mando se haya desemparejado de la televisión entonces si veis que os aparece aquí en la esquina de arriba una luz amarilla cada vez que pulsáis un botón del mando eso es porque el mando ha perdido la conexión bluetooth entonces cosas que podemos hacer lo primero de todo utilizando por ejemplo lo que sería el mando de la televisión podemos ir a la opción de mandos y dispositivos bluetooth y aquí vamos a ver la opción que pone mandos de amazon fire tv vale entonces ahora por ejemplo el mando está conectado y en la televisión podéis ver que pone mando tipo de voz batería ok la versión número de serie y tal si el mando no lo reconoce os va a poner batería que no la reconoce o sea directamente batería pone fuera de línea entonces ahí es donde vamos a tener el problema porque el mando ha perdido la conexión bluetooth con el con el dispositivo vale entonces qué podemos hacer en este caso la primera opción sería directamente desenchufar el fire tv de la corriente durante más o menos un par de minutos o algo así y volverlo a conectar entonces simplemente pues eso lo desenchufa es de la luz lo dejáis ahí tan tranquilamente lo volvéis a conectar que se vuelva encender y tal y eso puede ser que resete la conexión bluetooth y que se vuelvan a ver entre ellos eso sería la solución realmente más sencilla entonces ahí si os falla el mando podéis probarlo si veis que sigue sin funcionar y el mando cuando pulsáis los botones aparece aquí en la esquina de la derecha de arriba una luz amarilla eso es porque el mando sigue sin funcionar eso porque puede ser el mando tiene una opción de reseteo súper fuerte entonces si pulsáis al mismo tiempo el botón de la flecha para atrás el de las tres rayitas y el de la flecha hacia la izquierda o sea estos tres botones al mismo tiempo así durante unos 15 segundos o algo así el mando se resetea por completo esto puede ser igual pues que pase sin querer igual pues te sientas encima del mando justamente pulsas esos botones y resulta que va y el mando se resetea entonces esto va a ser el problema más grave porque yo lo he hecho y me ha costado un montón de volver a poderlo emparejar o sea que realmente es una cosa que si os pasa va a ser complicado de hacer pero la solución que yo he encontrado ha sido utilizar el mando de la tele vale entonces con el mando de la televisión veis que igualmente como os he dicho antes lo podemos manejar y en este caso vamos al mismo menú de antes de mandos y dispositivos bluetooth entramos en mandos de fire tv y tenemos que darle a añadir mando entonces aquí lo que tenemos que hacer es en el mando mantener pulsado el botón de la casita durante unos 10 segundos vale entonces esto lo que va a hacer es que el mando va a entrar en el modo de emparejamiento veréis que la luz que tiene aquí en la esquina va a empezar a parpadear así más rápido entonces ahora nos dice vale hemos localizado un nuevo mando pero qué pasa que para poder vincular el nuevo mando entre comillas porque claro es el mismo mando pero lo está detectando como uno nuevo tenemos que pulsar en el botón del intro del mando anterior cosa que no podemos hacer porque no funciona pero yo he descubierto que si pulsamos el botón ok del mando de la televisión también funciona entonces en este caso vamos a poder volver a emparejar el mando como si fuera un mando nuevo y eso lo que va a hacer es que el aparato va a dejar ya de reconocer el mando anterior y únicamente va a reconocer el mando que le hemos emparejado ahora así que nada como podéis ver realmente tenemos varias opciones para poder manejar el fire tv ya o bien con el mando de la tele o con la aplicación y si ya queremos que el mando vuelva a funcionar pues ya os digo lo primero cambiar las pilas porque eso va a ser el 99% de las veces que falla el mando es porque se ha quedado sin pilas si veis que está saliendo la lucecita esta seguir los pasos que os he dicho simplemente pues eso buscando el dispositivo emparejándolo de nuevo y ya está entonces con eso vais a solucionar todos los problemas que os pueda dar el mando del fire tv pero si ya haciendo nada ni responde ni sale ninguna luz ni cambiando las pilas hace nada ni nada entonces ya puede ser que el mando pues haya fallado o sea mojado o le ha pasado alguna cosa que no debe entonces ahí ya pues tendréis que hablar con el servicio técnico para ver si os lo pueden reemplazar así que nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis yo de momento me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego